Fernanda, tal vez nos comenta un poco la situación que atienden esta mañana en el sector de Piaez. Sí, a eso de las 10 de la mañana se nos despacha para una agresión por arma de fuego en el sector de Purírez. Nos indican que la niña la vienen sacando en moto del sector. Hacemos contacto en el sector de Piaez de Puriscal. Cuando llegamos ya la niña no tenía signos de vida. ¿Presentaba un disparo? Sí, se presentaba un disparo con entrada en la parte occipital de la cabeza. ¿Ahora la escena quedó a cargo de la policía? Correcto, quedó a cargo de Fuerza Pública, Unidades de Turrugares y de Puriscal. ¿La edad de la chiquita? Cuatro años, la edad de la niña.